Véctor Alejandro Vega obra bien atendida, Véctor Alejandro Vega, Luro y Chile. Gol, 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 Estudiantes de la Plata no pudo en primera instancia Maximiliano Núñez, si en segunda definió abajo una jugada confusa, voló y no pudo evitar el primero de Estudiantes Sebastián Saja en Avellaneda. Gana Estudiantes de la Plata, seis minutos y medio del segundo tiempo, Estudiantes uno, Racing cero, Estudiantes que no tuvo un buen comienzo de torneo, que no llegaba bien a este partido, le está ganando a Racing. Lo que pasa es que el León ruge más fuerte cuando está herido. Gol, 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 Hace cuarto le vengo diciendo que Racing no presiona la salida de Estudiantes. La jugada sabe de quién es por el centro de la cancha de Leandro de Sábato, mi amigo. Se desprendió de Sábato desde atrás, pisó el círculo central, siguió hasta tres cuartos de cancha, punteó una pelota para la Gata, la Gata mete el centro atrás para Maxi Núñez. Jugada sucia, pero jugada al fin desde Sábato, mi amigo. Nadie de Racing fue a cerrar la subida del 2 de Estudiantes.